Solo de pensar que volveré a hacer la calle y que hoy es viernes 13, hace que tenga pesadillas. ¿Estás grabando? Hola, estamos en el estreno del documental Prensa del Corazón. Un documento real protagonizado por Carmele, el exnovio de Falete, Belén Esteban, etc. Lo que vamos a intentar es descubrir cómo funciona la prensa rosa por dentro. Vamos, que me voy a pasar una noche de Halloween ideal, rodeada de monstruos. La proyección acaba de comenzar. Estoy viendo aquí a los novios de Falete. ¿Eres mi Riau? ¿Qué tal es mi Riau? ¿Me permites que te haga una pregunta? No, pregunta, no. Es solo un minuto, es un minuto. Es que hemos sacado un video. Hostia, Berta, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, Berta? Pero en mi vida, ¿qué te ha pasado? Vámonos, vámonos, Berta, vamos. ¡Abre, Berta! Hay un virus y el cine está en cuarentena. Nadie puede salir. Pero estamos enterados con un friki sangrentado, por favor. Lo siento, pero si os abro, se fastidiaría la película. Suerte con el novio de Falete. Va, a ver si coge un macho. ¡Déjala! ¡No la toques! ¡Déjala! ¡Berta, abre! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Berta! ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo está agagando todo? Por favor, da la luz. ¡Encienda la luz, por favor! ¡Qué desayunos! ¡Au! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No parece el standee! ¡Oh, eso! Es que alguien no les ha pagado una exclusiva. ¿Qué haces eso? ¡Corre, Berta! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡Corre! ¡No, por favor! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Corre! ¡Corre, Berta! ¡Dejala, dejala! ¡Corre, Berta! ¡Déjala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue, Berta! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Entra, entra, entra! ¡Cierra! ¡No podemos salir de aquí! ¡No me hagas nada de la razón! ¡No! ¡Marín! ¡No! ¡No! Ayúdame, por favor. Dios, ¿dónde estoy? Parece la guarida del jefe. ¡Joder, mermelada, sacado! ¡Que alguien me salve! ¡Sálvame! ¡Por favor, sálvame! ¡No te va a salvar ni Dios!